Bueno, y así entramos en el sexto capítulo que contiene el tercer signo, el tercer milagro. Mientras que San Juan habla de que el Señor obró muchísimos milagros, él menciona solamente siete, y que llama, como decíamos, no milagros sino signos, porque siempre llevan a una realidad superior. No es el hecho de lo que acontece, del fenómeno en sí, sino lo que está detrás. Está realmente, como el Señor dice, si no creen en mí, crean por lo menos en las obras, que son las obras del Padre que yo estoy cumpliendo. Esas obras son signos. Así que en capítulo 6 dice, después de esto, es decir, después del último que habíamos comentado, partió Jesús a la otra orilla del mar de Galilea, el de Tiberiades. Es decir, que es la parte contraria de la otra ribera de Cafarnaúm. A eso se está refiriendo. Le seguía una muchedumbre, dice, porque veían los signos que hacía con los enfermos. Veían los signos, pero no se quedaban en los signos en sí. No iban al significado del signo, sino al signo en sí. Y Jesús sube al monte y está con sus discípulos. Dice que otra referencia queda temporal, es que pronto iba a ser la Pascua de los judíos. Jesús ve entonces que una gran muchedumbre, y como para probarlo, le dice a Felipe, porque sabía lo que iba a hacer. ¿Dónde vamos a comprar pan para que coman todas estas personas, esta gente? Claro, una gran cantidad de dinero ni siquiera es suficiente para quitarle el hambre a tanta gente. Pero ahí aparece Andrés diciendo, Andrés es hermano de Pedro, que había un muchacho con cinco panes de cebada y con dos peces. Claro, él mismo dice, está este chico, pero que es para tantos. Y ahí el Señor va a cumplir ese milagro, que justamente en este capítulo es como que está anticipando lo que va a después ser el discurso eucarístico. Por eso él ha escogido realmente los signos para llevar después a la esencia. Entonces, claro, viendo el signo, los hombres que dijeron, es realmente el profeta que debía venir, que era el que estaban esperando, o el Mesías, o también el profeta que había dicho, Moisés, que iba a venir otro. Pues, lo querían hacer rey, claro, porque estos signos que él estaba cumpliendo eran cinco mil personas. Y alcanzó no solo para todos, sino que sobraron doce canastas. Hay quienes dicen que, como en un caso sobraron doce y en otro siete, el doce es también un número, ven ahí una alegoría, ¿no?, que es el que recuerda a las tribus de Israel, y los siete serían los pueblos paganos, las naciones. Pero bueno, la cuestión es que sobró. Sobró y querían ser los reyes. Y el Señor, sabiendo qué era lo que estaban persiguiendo, pues, se va, se retira. Y se retira otra vez al monte, solo. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo que sigue? Otro milagro sigue. A este tercer milagro sigue otro. Y es cuando Jesús camina sobre las aguas. Los discípulos se van, él se queda solo, se queda siempre en oración. Aquí tenemos de nuevo la figura del Cristo orante, constantemente, que se aparta, siempre lugares altos, aislados y altos, para estar con el Padre. Para él, que es todo uno con el Padre, para entrar en esa intimidad de la oración. De nuevo, esta otra gran enseñanza de apartarse para orar. Entrar en el silencio del corazón. En el silencio exterior y el silencio interior para entrar en oración. Pues bien, como decía, los discípulos bajan, embarcan, ponen pro a la otra orilla, hacia Cafarnaum. Y ya había oscurecido. Dicen que el mar, además, estaba agitado a causa del fuerte viento que soplaba. Y después de remar, da una cifra, 25, 30 estadios, ven a Jesús, que camina sobre el mar y que se acerca a la barca. Y claro, les entró miedo. Esto también lo narran, además, tanto Mateo como Marcos. Es el Señor que, además, tiene toda la fuerza, él, para decirle a las fuerzas de la naturaleza, al viento, a las olas, a quietarlas. Tiene ese poder. Eso lo vemos, sobre todo, en Mateo y Marcos, donde la barca es figura de la Iglesia. Es la Iglesia que tiene que navegar en la historia del mundo a través de muchísimas dificultades, de contrariedades, de oposiciones y violentas también, que es la historia de los dos mil años de la Iglesia. Pero el Señor prometió su asistencia. Diría Santo Tomás de Aquino que aquel viento figura las tentaciones de la persecución que va a padecer la Iglesia por la falta de amor. Cuando se enfría el amor, dice San Agustín, crecen, aumentan las olas y la nave se sobra. A propósito de eso, de la nave se sobra. También hace poco el Papa Benedicto había comentado, ¿no?, que la nave está a punto de se sobra. Es decir, están todas las aguas muy agitadas dentro y fuera de la Iglesia. Sin embargo, sin embargo, esa tempestad, ese viento, esas olas, esas tinieblas, como dice San Agustín, no conseguirán que la nave sea parte de su rumbo y que sea destrozada. Este es un comentario que justamente hace San Agustín sobre este Evangelio de San Juan que estamos ahora relatando. Entonces, ¿qué nos está mostrando? El Señor que es el Señor de todo, que tiene señorío, que los elementos le están sujetos a Él. Y, claro, por eso llama la atención, por ejemplo, el número 98 de Laudato Si, donde dice Jesús vivía en armonía plena con la creación y los demás se asombraban. ¿Quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Citando justamente a Mateo, capítulo 8, versículo 27. Pero no es eso lo que ocurría, no es la armonía de Jesús con la naturaleza, sino el señorío. de Jesús con la naturaleza. Es el poder que Él tiene sobre toda la naturaleza porque es Dios. No es un ente armónico, sino es Dios con todo su poder. Bueno, y entonces dice que les entró miedo, claro, verlo así, creen que es un fantasma, pero Él les dijo soy yo, no temáis. bueno, vamos ahora a insertar una nota humorística, una anécdota, porque cuentan que al Papa León XIII un artista, un pintor que creo que él conocía, claro, le hace un cuadro, le hace un cuadro y entonces se lo presenta y claro, estaba muy feo, no parecía a él, bueno, por lo menos muy feo. Entonces le dijo a él que, le sugirió que pusiera una didascalia y la didascalia era Juan 6.20 claro, ¿qué dices Juan 6.20? Soy yo, no temáis, no tengáis miedo. Bueno, esto es una nota cómica. Bueno, entonces lo hacen subir a la barca, la barca llega a tierra y ahí encuentra de nuevo al día siguiente se va a encontrar con multitudes. Sabían que, bueno, se preguntan además las multitudes antes de cómo había llegado hasta ahí porque habían visto la otra barca que estaba en el otro lado y habían visto que él no había ido con los discípulos. Entonces, bueno, al final nos encontramos en Cafarnaúm y aquí viene el discurso del pan de vida. Por eso es como un preámbulo la multiplicación de los panes que fue una multiplicación porque había esos cinco panes y se convirtieron en cinco mil evidentemente. Entonces, de eso no cabe ninguna duda. Pues bien, el Señor les dice, claro, me estáis buscando porque habéis comido, no por haber visto los signos de nuevo, es decir, no por haber llegado al significado, sino al signo en sí mismo, al fenómeno. habéis visto que hubo esa multiplicación, habéis comido panes hasta saciaros, pero ahí les dice, ahora no por el alimento que se consume, sino por el que perdura para la vida eterna. Y aquí empieza, ¿no? Es decir, ¿cuál es ese alimento? Es un poco en alguna medida como el diálogo con la samaritana que va llevando realmente a cuál es ese pan, ese pan de vida, el pan que va a dar el Hijo del Hombre, ese hijo que está confirmado que tiene el sello del Padre. Y claro, ¿cuál es, cómo se consigue eso? A través de las obras de Dios. ¿Y cuál es la obra de Dios que tenemos que hacer? le preguntan. para conseguir ese pan. La obra es creer, creer en el Hijo en el que Dios el Padre ha enviado. Ahí está, la fe en el Hijo es la que abre constantemente en San Juan la puerta a toda la vida eterna, a ser hijo de Dios, que cree en su nombre, le ha dado el poder, la potestad de ser hijo de Dios. Es todo, todo es en la fe en Cristo. A partir de ahí es donde se abre todo, se abre la gracia, que también es una gracia reconocer a Él. Entonces hay que estar primero uno abierto a esa gracia para después responderlo. Entonces ahí, claro, empieza lo otro, empieza el cuestionamiento también, porque bueno, ¿y qué signo nos hace? Es decir, después de haber hecho un signo, le están pidiendo signos de nuevo, lo que decíamos. Si constantemente ¿qué obras realizas? ¿Qué es lo que hacen? Nuestros padres comieron en el desierto el maná. Maná, sabéis, que viene de manú, manú. ¿Qué es esto? Se asombraron, ¿no? Veían como esa escarcha que era comible, ¿no? Comestible. ¿Qué es esto? Manú, ¿qué? Bueno, los padres nuestros comieron el maná en el desierto. Y tú, ¿no? ¿Y Jesús qué le dice? No ha sido Moisés el que les dio el pan del cielo, sino mi padre. Y mi padre los da el verdadero pan del cielo, ¿eh? De nuevo, la figura, la contrafigura, ¿no? Porque el pan de Dios es el que ha bajado del cielo y da la vida al mundo. Es decir, soy yo. Entonces, sí, dice, bueno, danos siempre este pan. Y ahí, entonces, empieza todo el discurso del pan de vida. Yo soy el pan de vida. De nuevo, el que cree en mí, de nuevo, el que viene a mí no tendrá hambre, el que cree en mí no tendrá nunca sed. Y después los reprocha de nuevo. Dice, pero os lo he dicho, ¿me habéis visto? Y no creéis. Duros de servicio. Y así somos nosotros. He bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad de aquel que me ha enviado. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que no se pierda nadie, que todos se salven, para que Él los resucite, además, en el último día. La voluntad de mi Padre es esta. Además, dice, la voluntad del Padre es que todo el que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. De nuevo, yo vengo a hacer la voluntad del Padre, yo soy el enviado del Padre, el que me reconoce a mí como el enviado del Padre, que vengo a dar la vida y la vida en abundancia, ese, ese será salvado. Yo le daré la vida eterna, yo lo resucitaré en el último día. y ahí empiezan a murmurar, ¿no? ¿Cómo dice esto? Yo soy el pan que ha bajado del cielo. ¿Cómo puedo decir esto si lo conocemos? ¿Qué ha bajado del cielo? Si este es el hijo de José, el carpintero, si este es el hijo de María. Conocemos al Padre, conocemos a la Madre. ¿Cómo dice que? He bajado del cielo. Claro, que saben del misterio de Dios, ¿no? que conocen ellos nada de la virginidad de María, nada, nada, absolutamente, porque todo eso quedó oculto. El Señor le dice, hay algo muy importante, que nadie viene a Él si no es atraído por el Padre. Es decir, el Padre da la gracia para ir hacia Cristo. Y entonces, sí dice, yo lo resucitaré en el último día de nuevo, ¿no? El que viene a mí, yo no lo rechazo. Que viene a mí, cree en mí, va a tener esa vida y yo lo voy a resucitar en el último día. Y ahí viene todo después el discurso eucarístico. Porque empieza a decir que, claro, su carne es verdadera comida, su sangre es verdadera bebida. Y yo soy el pan de vida que, si alguno come este pan, vivirá eternamente. A mí, claro, eso escandaliza. ¿Cómo es esto? Esto sí que es duro, ¿cómo puede darnos a comer su carne? El Señor vuelve a decir, en verdad, de verdad, os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Claro, ¿quién iba a imaginar que estaba hablando de la Eucaristía? Imposible. Entonces, aquí, bueno, tenemos que detenernos porque estamos justo en el tema eucarístico. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito. ¡Gracias! Gracias por ver el video